Continúan los enfrentamientos en Alepo, mientras las bandas armadas que todavía controlan algunas zonas de la ciudad buscan causar temor en la población. Tenemos detalles de lo que sucede a esta hora en esa ciudad con nuestro enviado especial William Parra en el siguiente reporte. Gracias Caracas, continuamos a esta hora con la cobertura especial desde la ciudad de Alepo en Siria. A esta hora la información es que se mantienen los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sirias y el autodenominado Ejército Libre Sirio en algunos sectores de esta ciudad. Las Fuerzas Armadas Sirias lanzaron la semana pasada lo que denominaron la ofensiva final en pro de recuperar 100% esta ciudad de Alepo al norte de Siria, la capital económica de este país. Si bien se han recuperado algunas zonas importantes, aún se mantiene el control por parte del Ejército Libre en algunos sectores. Son cuatro zonas donde aún hace presencia este autodenominado Ejército Libre Sirio. Son las zonas de Seif al-Dawle, también está la zona de Sanano, la zona de Sahur y en la vía al aeropuerto el sector de Meizalún. Sin embargo, al margen de los enfrentamientos que se mantienen a esta hora, podemos decir que la imagen que ha conmovido a la ciudad de Alepo es precisamente esta imagen que ustedes van a observar a continuación. Son los cuerpos de cinco cadáveres que aparecieron flotando en el río. Los cadáveres de cinco personas que habían sido secuestradas por el autodenominado Ejército Libre de Siria. Cinco personas que estaban en calidad de secuestradas por estas bandas opositoras armadas. Personas que fueron torturadas, ejecutadas y posteriormente arrojadas a la corriente del río Kuaiq. Una corriente que atraviesa durante seis kilómetros en la dirección norte a sur esta población de Alepo. Según las autoridades, es un mensaje de terror que se le da a los habitantes de la ciudad de Alepo, señalándoles y conminándoles a apoyar al Ejército Libre Sirio. Algo que hasta el momento no se ha conseguido y que ha permitido un gran triunfo por parte del Ejército Árabe Sirio sobre estas bandas opositoras armadas. Para terminar, digamos que se completan 13 días aquí en la ciudad de Alepo sin una conexión a Internet y donde el servicio telefónico funciona esporádicamente. Va y viene. Esa es toda la información que tenemos a esta hora desde Alepo. Continúen ustedes en Caracas.